El síndrome del túnel carpeano se ha convertido en un padecimiento cada vez más común, y es que suele presentarse en aquellas personas que realizan actividades repetitivas con las manos y las muñecas, por lo que se vuelve habitual cuando se practican ciertos oficios. Pero este no es el único factor que puede desencadenar este padecimiento, por lo que debemos estar atentos a la propensión que tenemos de desarrollar este síndrome y también a sus claras señales, de modo que podamos atenderlo a tiempo para garantizar la correcta recuperación. El síndrome del túnel carpeano se presenta cuando hay una presión excesiva en el nervio medio de la muñeca, el cual influye en la sensibilidad y movimiento de las manos. El túnel carpeano es un conducto estrecho por donde el nervio medio pasa a nuestra mano, cuando el mismo se inflama se genera una presión importante que puede conducir a dolor y molestias, llegando a afectar la realización de tareas cotidianas. Aunque la realización de movimientos repetitivos con las muñecas de forma frecuente, trabajar con objetos manuales vibratorios o, tecleando, pueden aumentar las posibilidades de padecer de esta condición, existen otros factores que incrementan el riesgo, por ejemplo, padecer de artritis reumatoidea, haber sufrido de fracturas, esguinces o lesiones en las muñecas, tener entre 30 y 60 años y ser de sexo masculino, pues la condición se presenta más frecuentemente en hombres que en mujeres, padecer de obesidad, sufrir de retención de líquidos. Los síntomas del síndrome del túnel carpeano suelen presentarse gradualmente y evolucionar poco a poco. Las señales más comunes de esta condición son, sensación de hormigueo y entumecimiento en el dedo pulgar y en los tres dedos siguientes, sensación de hormigueo en la palma de la mano, manos que se duermen durante el sueño, esto sucede especialmente en pacientes que descansan sobre las muñecas, dolor en las muñecas o manos que se puede extender hasta el codo, debilidad en las manos, dificultad para agarrar objetos pequeños o pesados, torpecen los movimientos de los dedos, síntoma que se presenta en casos más avanzados. Los síntomas del síndrome del túnel carpeano pueden presentarse en una o ambas manos. Resulta importante estar atento a las primeras señales, pues durante esta etapa la inflamación puede reducirse con algunos tratamientos simples, el uso de férulas y algunos cambios en los hábitos del paciente. En casos más avanzados se puede considerar la posibilidad de realizar una intervención quirúrgica, sin embargo este solo podrá ser determinado por un traumatólogo tras una detallada revisión. Para más información visita, eltunelcarpeano.vermusalud.info